Música Amor y amores, que todito le doy mi vida, para ti, mi vida, pa' que no llores Por lo tanto asumbre más las mujeres que caen, duro con ellas, que duran más, pero mucho más Música Déjame que te llame la consentida Porque todo consigues mi vida con tus portillas Porque todo consigues mi vida con tus portillas Primero tu cariño, mi idolatría Y después mi pasión, mi vida de noche y vida Déjame que te llame la consentida Música 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 Música